Puerto Rico será la sede para poder trabajar la reconstrucción y la transición hacia el nuevo Venezuela. Vamos a establecer unas reuniones iniciales el 20 y 21 de octubre, donde se llamarán a los líderes de la oposición de manera muy organizada para atender lo que va a ser no tan solo la visión a largo plazo, sino los componentes que se tienen que ir a dar de manera inmediata. Como bien dice el señor alcalde, queremos estar listos para el día después, para que Venezuela sepa que cuenta con un gobierno y con una transición ordenada y adecuada, para que sepan nuestros hermanos y hermanas de Venezuela que van a tener amigos a través de todo el mundo y que Puerto Rico, siendo el territorio de Estados Unidos más cercano a Venezuela, va a ser ese conector de coordinación de toda esa ayuda y de todo ese conjunto.